¿Qué sensación hoy el partido? Hoy han logrado el primer objetivo. Faltan 90 minutos. Buenas tardes a todos. Es una serie final de 180 minutos. Hoy se jugó el primer partido, se va a definir todo el domingo que viene. Creo que hicimos un partido ordenado. Fue un partido sin tantas situaciones de gol. Pero bueno, creo que lo ganamos bien. Ellos tuvieron alguna chance, pero no en la cantidad que normalmente Cristal genera. Y a nosotros no nos quedó alguna contra clara como para poder convertir un gol más. En el inicio del partido, ¿siente que Alianza empieza costándole el partido en los primeros minutos? No sé, o sea, es un equipo Cristal que hace tiempo juegan los jugadores, mucho tiempo juntos. Yo le decía hoy a nuestros jugadores que hace nueve meses muchos de nosotros ni nos conocíamos. Y lo que ha hecho este equipo a lo largo de este año es espectacular. Faltan 90 minutos para poder cerrar un año maravilloso para Alianza. ¿Por dónde pasa la clave de hoy? Creo que hicimos un partido ordenado, donde básicamente en los duelos creo que estuvimos bien, ganamos. Se definió con un gol de mucha jerarquía, de mucha calidad. Y después de repente no encontramos algunos espacios para poder jugar un poco mejor. Pero creo que el esfuerzo fue importante. Al final creo que se sintió el tiempo que no pudimos trabajar. Pero el equipo está bien, se va a recuperar y vamos a jugar el domingo que viene otro gran partido. ¿Qué gran partido el de Ángelo Campos? Tengo la sensación de que se va sentido, me parece. Pero ¿qué gran partido hizo hoy? Yo creo que está bien. Hizo un gran partido, sí. Creo que todos los muchachos hicieron un gran partido, bien concentrado, bien metidos. Bueno, las finales son así. La última, profe. Para el siguiente partido, para el domingo, si todo va bien, ¿Farfán puede arrancar? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo terminó. Recién estamos juntándonos todos en el vestorio. Vamos a ver cómo la semana. Es importante recuperarnos, trabajar bien la semana para poder llegar bien al partido. Veremos cómo llegamos todos. La última, Lagos, ¿cómo está? Tengo entendido que fue el último de los últimos en sumarse nuevamente al plantel. ¿Él cómo está? Está bien, él se sumó recién el domingo pasado. Entonces, creo que terminó jugando bien, los minutos que le tocó jugar. Ha tenido un buen año, así que espero que esté bien para lo que sigue. Ok, profe, gracias. Gracias. Que le vaya bien. ¿Quién le dijo Mosquera al final? La, 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 la.